Barbie ahora es maestra y te va a enseñar Aprenderás, te lo verás El A, B, C, el 1, 2 y 3 Suma 1 más 2 3 Muy bien Al que suena la campana Al recreo van Un dulce abrazo con mucho amor Barbie maestra, viene con todo lo que ves aquí ¡Ande! Gran momento para ser niña ¡Barbie! ¡Gracias!